Bueno, pues aquí está ya Doña Goyita. Muy buenos días, Doña Goyita. Buenos días, Don Paulita. Salude para allá a todas las personas que lo están bien. Gracias a las hermanas que le dieron esa ayuda con nosotros. Porque el padre de mis hijos no lo hicieron solo para chupar, lo hice. El padre de mi hijo no lo dejó en la calle, nos dejó velando un pedazo de tierra. Y ahora, gracias a Dios, le doy gracias a Dios, porque estamos con ese pedacito. Gracias con las hermanas que están en los Estados Unidos. Porque el papá de ellos nos dejó en la calle, hasta en la calle estoy porque sufrí con mi hija. Llevando para arriba y para abajo, estoy haciendo aquí, yo aguanté hambre. Si no agradece a las hijas y a ese esposo de ellos. Y ese es el que le dije yo. ¿Aquí es, Doña Goyita? Porque eso sí, sufrí yo con él. Sufrí con mis tres hijas, una ya está muerta. Aguanté hambre. Allá está él. Le vienen a seguir aquí en la estación. Lo vi y me siguió él. Pero ya para qué? Porque no está manteniendo a mis hijos. ¿Para qué un hombre en sí? Solo de adorno. Pues es cierto, la verdad. Como yo lo di a ellos. ¿Para qué? Un hombre que junte con la mujer. Mujer quiere, pero mujer hay. Pero que él que le da vuestros que como para comer a la mujer. No yo que le estoy sufriendo bajo mi carga de leño, voy a ir a vender. No. Porque al tener hombre, tiene que mantener la mujer. Así es. Tiene que mantener. Y el que no busca mujer, pues bueno, no hay nada. ¿No está Ramiro por ahí también? Quiero platicar con Ramiro. Porque... Ahí está seglando su sitio. Llamale. Llamale a Ramiro. Llamale a Ramiro. Llamale a Ramiro. Eso. Por eso es que yo lo di a ellos. ¿Se acuerda usted que yo le había dicho que le iba a traer una bicicleta que yo no estaba ocupando? Gracias. Y por eso quiero a Ramiro que venga. Ah, ya. Gracias. Don Paulito, me meto a decir que ese día que me dijo que le iba a traer una bicicleta. Ramiro no vino, buscó otro patojo y trabajó para tirar arena. Ah, bueno. Está bueno. Bueno, sí. Entonces, mire pues doña Goita. El día de hoy vamos a comenzar. Vamos a sanjear. Pero, quiero comentarles ahí a todos nuestros seguidores que... Que, pues la ayuda que tenemos de parte de la hermana Maricel, pues... No es lo suficiente como para que vayamos a hacer y a terminar la casa. Entonces, yo estoy muy agradecido con ella porque ella dio un gran... Un gran... ¿Cómo le llamas? Ayuda. Una gran ayuda. Para eso. Y... Pues... Con lo que tenemos, nosotros vamos a comenzar. Las personas dicen, aún nos dicen que les gusta de lámina, así como la de Don Chico. Otros quieren, pues, así como de Blog. Sí. Lo único que... Si vamos a hacer una casa de Blog, pues estamos hablando... Nosotros ya nos dimos tiempo. Sí. Ya te dimos tiempo. Y todavía vamos a dar tiempo. Si hasta en el verano termina, está buena. Eso no tengan pena. Bueno. Sí. Entonces, eh... No sé qué hacer. Muchas personas dicen, Pablo, mejor que se haga de Blog. Eh... La hermana Maricel, la que envió... La que envió los 1500 dólares, ella dice que a ella le gusta de lámina, como la de Don Chico. Por lo que es rápido. Porque ella dice que eso es más rápido y es un poco más económico. Mientras que de Blog, pues, ustedes saben, una casa de Blog, mínimo 40 mil quetzales para hacer una casa de Blog. De 35 a 40 mil, así pequeñona. Ahora, si la vamos a hacer más grande, pues, así sube el costo. En que se llama, un poquito más lenes que no tan grande. Entonces, eh... Yo estoy pensando... Estoy pensando hacerle un cuarto grande y otro pequeño. Y un medio corredor acá. Sí. Para... Que le quede un espacio todavía aquí a Doña Goyita. Para que ella pueda ponerle sus dos laminitas y tortear aquí para no ahumar la lámina. Entonces, él va ahí, eso sí, ya. Una está con forma, así como que está allá. Sí. Otra opción es... Si hacemos una de Blog, pues, la haríamos similar a la de Don Giovanni que hicimos allá. Que esta tiene un cuarto grande y el otro, pues, ya es cocina y comedor a la vez. Porque en casa de Blog se le puede hacer la cocina de una vez. Ahora, si la hacemos de lámina, pues... No. Quizá no se podría. Entonces, ya es plan B, hacerle su cocina fuera de la casita. Pero a mí me gustaría que ella, pues, tuviera todo adentro de una vez. Con un supoyetón, así como el de Doña Chucita. Así como todos los que hemos venido haciendo que el humo sale para arriba. Y no hay necesidad de cocinar afuera. Fíjate que mana Maricel me había dicho de que... Ella le hubiera gustado una... Una cocina igual que la Doña Eva. Igual que la Doña Chucita. Las que hemos venido a estar haciendo. Pero ella me dijo, ¿será que se puede hacer de lámina? Como ella decía en el plan, ¿verdad? De que... Que... Supuestamente que de lámina. Pero yo le dije, no sé. Si se puede hacer de lámina. Si hace el cajoncito de lámina para que el humo salga hacia arriba. Pero... La lámina con el humo se pica. Entonces, quizás un par de años le va a funcionar. Y a los días, pues... Un par de años después, pues, ya ellas... Al picársele la lámina, el humo va a empezar a salir y a filtrarse por dentro. Entonces, yo pienso que quizás no sería muy garantizado. Y si le hacemos solo un cuarto grande y el otro su cocina, pues yo siento que está bien. Le hacemos dos cuartos, como les digo, similar a la de Don Giovanni. Quizás un poquito más ancho aquí, porque la Giovanni tiene cinco metros. Y esta, pues, el terreno tiene ocho metros. Le podríamos dar más. Otros dos metros más para que queden más grandes los cuartos. El cuarto grande para que duerma... Eh... Las mujeres. Le podemos hacer un cuarto pequeño aquí al frente. Para que duerma Ramiro y Juanito. Que son los varones. Y le podemos hacer su cocinita ahí a un costado. Para que todo quede adentro. Ahora, el problema del baño. Pues el baño podríamos hacer una fosa aquí. Y vemos cómo lo ubicamos. Pero... No sé, si le hacemos un comienzo de vlog hasta donde logremos llegar. Porque... Eh... De repente yo pienso que más personas más se van a unir. Nos van a ayudar. Y... Y pues podamos llevarlo poco, 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 hasta terminarla. De vlog. Para que oñeguita... Ella dice que yo ya me voy a ir para allá, para mi casa. No, usted va a vivir aquí. Va a disfrutar su casa, oñegoya. Vení para acá, Ana. No te vayas a parar ahí, porque hay un poco. Como decía. Va. Queremos escuchar a Ana también. Porque... Aparte de que las vamos a estar aquí escuchando. Yo... Aquí en adelante, como la casa es de ella. Y de ellas, pues. Yo quiero ver a Ana aquí ayudando en algo. A carriar agua. A hacer algo, verdad. Porque como dice aquel refrán. Si te dan una mano... Hay que poner la otra. Uno también, va. Hay que ayudar. Exacto. Eso. Entonces aquí vamos a necesitar a carriar agua de allá. Echar en un tambo aquí. Y pues queremos que tal vez... Que sea con su cubetilla, no? Porque... O Ramiro también. Vení para acá, mi. Porque... Si todos lo hacemos pagado... No alcanza. No alcanza. El pisto no rinde. No, don Pablo, no. Usted no tenga pena. Yo lo voy a carriar. Yo tengo la otra, mi patoja. Entre los... Aquí lo vamos a carriar. No tenga pena. No vaya a pagar. Yo voy a ayudar de aquí. Con la otra, mi patoja. Ella va a carriar agua. Y yo también. No tenga pena. Vale. Si. Gracias. Entonces... Porque todo... Dice que todo... Necesita. Uno para pagar a la persona. Sale caro. Vamos. Mejor uno hay que ser... O acarrearlo. Y ya estuvo. Si porque aquí se va a necesitar agüita. Si va. No tenga pena. Porque... Yo... Bien. Yo ya hablé ya. Pero como eso lleva un tiempecito. No va a ser ya ahorita. Entonces mientras se está trabajando aquí. Tal vez los del Cocode nos vienen a poner el agua. Porque dice que también el agua no... No sé que problema había. No alcanza el agua. No alcanza creo que eso. No alcanza el agua. No alcanza el agua. Entonces creo que ya no le quieren dar a más familias. Pero yo le dije que... Pues me dijo él. No pues... La señora es de ahí cerquita. Y yo creo que... Vamos a echarle la mano. Para ponerle su agüita. Entonces... Eh... Pero para comenzar necesitamos agua pues. Entonces usted tiene su pozo allá. Allí está el pozo. Amiro. Anda trae la bicicleta que está en el carro. Te venís para acá. Sí. Bueno. Entonces Ana. Cuéntale a las personas. Cómo te sientes. Ya que hoy pues... Vamos a comenzar. Sí. Bendito sea Dios. Porque ya... Gracias a Dios. Porque ya van a comenzar con mi casa. Pero... Gracias a Dios por todo. Y bendiciones a ustedes. Porque... Es un buen placer que van a... Lo que sea. Una... Una casita. Lo que sea. Pero bendito sea Dios. Porque ya uno ya no se moja. Eso es lo que agradezco yo. Y Dios lo va a bendecir. Los hermanos de por ahí. Sí. Este... Como les digo. Vamos a comenzar con lo que hay. Si no tenga pena. El hermano Pablo. El abuelo. El abuelo. El abuelo. El abuelo. Oye. Quizás ahí con 50 dólares. Cien dólares. Para... Para ir. Vamos a ver si logramos... Terminarla con la ayuda de Dios. Vamos. Y les voy a decir algo. Hasta los vecinos de aquí me han dicho. Don Pablo. Los felicito. ¿Por qué le digo? Porque... Porque... Porque doña... Doña María. Yo no sé si María le dicen a usted. Sí. María. Aquí le dicen doña María. María. Y... Antolina. Y Antolina. Eso. Porque me... Están haciendo una buena obra con doña María. Me dicen uno. ¿Quién es doña María? Les digo yo. Doña Antolina. Me dicen... Peor. Me quedo también. Doña Goyita. Les digo. ¿Qué Goyita? Me dicen ellos. Entonces... ¿Usted no la conocen por Goyita aquí? No, doña Antolina. Doña Antolina. Doña Antolina. Adiós, Antolina. Adiós, hermana. Ah, ya vieron. Solo don Juanito que le dice doña Goyita, ¿verdad? Sí. El novio. El novio, dice. Vamos a regañar. Entonces... Pues las personas están muy contentas aquí en la comunidad porque dicen que la conocen a ella por muchos años. Que ha sido una mujer muy sufrida. Sí. Entonces, doña Goyita. O doña Antolina, doña María, como sea. Sí. La felicitamos por ser una persona así. No, pero ya lo mandé mi nombre. Es Goyita. Ajá. Goyita. Vale. Es Gregoria Morales. Gregoria Morales. Es Goyita, entonces. Ajá. Va, está todo bien. Bueno. Vamos. Pero que no sepa nadie. No sepa nadie. Yo traje la de la medicina. Ah, bueno. Bueno. Nos vemos en el siguiente video. Nos vemos en el próximo video. Vamos a hacer algo acá. El próximo video. aaah.